Compañía, bienvenidos y bienvenidas a esta su casa, la Casa de la Justicia de los Guerrerenses, lugar que nos congrega para hablar de nuestra memoria institucional, de lo realizado en este año judicial. La transparencia y la rendición de cuentas son consustanciales al Estado Democrático de Derecho y fuentes fundamentales de legitimación del ejercicio del poder público. Justamente este ejercicio es un acto de rendición de cuentas a la sociedad y de cumplimiento de nuestras obligaciones constitucionales y legales. En congruencia con lo anterior, en cumplimiento de lo que dispone la Constitución Política del Estado Libre Sobrano de Guerrero y la Ley Orgánica del Poder Judicial, he presentado hace unos momentos ante los plenos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura el informe sobre la situación que guarda la impartición de justicia en la entidad correspondiente al año judicial 2018-2019.